¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Saludos para todos, buen día. Hoy hay fútbol, así que por la tarde seguramente estaré por acá con algún videito de lo que deja el día de Premier. Mañana se juegan los partidos de la Liga que se suspendieron por la Supercopa, es decir, juega el Barcelona contra los Asuna. Y eso ha generado que hable en conferencia de prensa Xavi, primera aparición ante los medios después de haber anunciado, tras la derrota ante Villarreal, que iba a dejar el club el 30 de junio. Hay muchas cosas interesantes que dice Xavi, hay muchas conclusiones que uno puede sacar y eventos que puede suponer a partir de, uno, lo que dice, dos, la energía que tiene Xavi y tres, la situación en la cual está, tanto él como el equipo de fútbol y como el club. Es cruel lo del Barcelona, eso es lo que dice Xavi, que no se le reconoce absolutamente nada a nadie de los que estén ahí. Y es verdad, Barcelona ha sido un club que, y Guardiola habló después en conferencia de prensa porque también tiene partido mañana y dice que la presión que hay en España no la hay en Inglaterra ni en ningún otro lado y mucho más en Barcelona. Barcelona ha sido un club históricamente que tiene una tendencia, uno, a victimizarse y dos, a ser realmente duro y cruel con sí mismo. Y Xavi se para y dice, básicamente, no alcanza nada, no alcanza con ganar una liga con 14 puntos al Real Madrid, no alcanza con promover un grupo de jóvenes realmente importantes que viene de la masía y que probablemente va a ser el legado que deje Xavi para la próxima temporada, no alcanza con absolutamente nada. Y hay cuestiones en las cuales tiene razón y hay cuestiones en las cuales podemos seguir analizando. Uno, es verdad que el fútbol español, Barcelona en particular, se ha transformado en una silla imposible de sostener. No hay, como lo dice Xavi, posibilidad alguna de un Sir Alex Ferguson en la silla del FC Barcelona. Ahí está, en contextos un poco distintos, si lo podemos hablar, Klopp anunciando que se va después de nueve años del Liverpool, ganó una liga, ganó una Champions y se va como uno de los ídolos máximos en la historia del Liverpool como entrenador. Se va Xavi después de dos, tres años, deja una liga, una Supercopa y se va como, lo salva un poco la historia que ha tenido como jugador porque ha sido realmente pobre la reacción que ha generado en este último año. Dicho esto, hay una parte que me parece preocupante para el futuro del Barça y otra que tiene que ver con Xavi y su autocrítica. Me parece que es muy buena cuando dice que en este año no han estado al nivel de los objetivos ni futbolísticamente lo que se esperaba del equipo. Y yo creo que eso es el peso mayor que ha tenido Xavi en esta temporada. Porque es verdad que no le sirve de nada la liga del año pasado, es verdad que no le sirve de nada sacar tantos jóvenes. Porque el nivel que tiene el equipo en esta temporada, aquí hemos hablado una y otra vez después de cada partido, incluso le pasó buena parte del año pasado aún ganando la liga. Recuerden que la segunda mitad de la temporada fue la mitad de los 1 a 0 y que no le sobraba absolutamente nada. La exigencia que tiene Barcelona con respecto a cualquier otro club del mundo es que no solamente que tiene que ganar, no solamente que tiene que ganarlo todo, no solamente que está en una liga donde gana Barcelona o tu principal rival, que es el Real Madrid, porque prácticamente nadie más va a ganar la liga, salvo algún año del Atlético de Madrid y algún otro milagro. Pero si no será o la ganas vos o la gana tu máximo rival, lo que automáticamente te manda a una situación de fracaso. Sino que como nadie en el mundo, ni siquiera como el Real Madrid, importan mucho las formas. Y de esto hemos hablado muchísimo. Valverde se fue porque las formas no eran. Luis Enrique ganó pero las formas no eran y se tuvo que ir. Y así la historia del Barcelona es que se auto expone a un nivel de exigencia que no tiene absolutamente nadie en el mundo. No hay otro equipo en el mundo que se exija a sí mismo ganar y ganar cumpliendo con un parámetro de estilo y de forma de juego. La comparación más evidente que tiene el Barcelona está enfrente. El Real Madrid se jacta de ganar. Trabaja para ganar. Busca ganar. El objetivo es ganar. Después podemos analizar y lo hacemos. De hecho juega mejor, peor, más o menos. Tiene mejores partidos. Pero mientras el Real Madrid gane, todo lo demás queda en un segundo plano de discusión. En el Barcelona la famosa forma está al mismo nivel o incluso por encima del ganar. Ahora, se ha generado una situación, me parece un tanto incómoda. Laporta dijo en su primera reacción, le acepto el plan a Xavi por lo que es para el club. Hay una realidad, Xavi es un hombre del club y si hay algo que nadie le puede debatir a Xavi es su entrega, su predisposición y su corazón para el FC Barcelona. Eso no está en duda en ningún momento en este proceso. Pero cuando uno lo ve a Xavi casi abatido en conferencia de prensa, con la energía tan baja, con cierta resignación por la crueldad con la cual se lo trata de acuerdo a lo que él piensa y lo que ha hecho en esta temporada, uno se pregunta, ¿es sostenible Xavi de acá hasta fin de temporada? ¿Se puede permitir el Barcelona, por más que públicamente diga que Xavi se queda hasta el 30 de junio, ¿se puede permitir el Barcelona quedarse con Xavi hasta fin de temporada? Cuando primero y principal todavía tiene varias cosas en juego, varias cosas en juego. Y dos, el mensaje que transmite Xavi es de cierta derrota, es su derrota personal, porque obviamente esperaba otra cosa, otra reacción, otro ambiente alrededor de su llegada al club. Pero también hay un ambiente de no conseguimos los objetivos y todavía hay mucha temporada para adelante. A ver, el Barcelona todavía tiene que, cosas que parecen obvias, terminar entre los cuatro primeros para la próxima temporada. Estaba abriendo la tabla de posiciones, el Chirona tiene un partido más, Barcelona tiene solamente dos puntos más que el Athletic, y eso que tiene un partido menos que lo va a recuperar mañana. Es decir, en condiciones normales debería estar entre los cuatro primeros sin problema. En condiciones normales se podría plantear hasta soñar con ver si hay una remontada que le permita hasta luchar, aunque nadie lo espera el título. Pero hay una realidad, es que si Xavi no cambia la dinámica del club, él habla de una dinámica que tiene que ver con lo anímico y con lo futbolístico, también que afecta al equipo, si él no es capaz de cambiar esa dinámica, y a como se presentó hoy, no lo va a estar cambiando, porque la actitud es, repito, de derrotado, de ser tratado con crueldad, de que no se le reconoce absolutamente nada, y que va a ser difícil sacar este momento adelante. El Barcelona en algún momento se puede poner en riesgo la Champions del año que viene. Ahí viene el Athletic a dos puntos, atrás viene la Real Sociedad, que está un poco más lejos, bastante más lejos. Es decir, la Liga le permite tener este tipo de situaciones, pero el Barça tiene que confirmar ese lugar. El Barça tiene que jugar contra el Napoli. El Barça tiene que jugar contra el Napoli por la Champions, y debería tener un objetivo ahí para crecer, porque económicamente necesita de cada partido, necesita de avanzar cada ronda. Cada ronda que pase el Barcelona le significa un paso importante económicamente, le significa dólares que los necesita como el aire mismo. Entonces el Barça no se puede permitir esta sensación de últimos días de enero, y la temporada está tirada, está perdida, porque todavía tiene cuestiones por jugar. Y hay un premio del cual se habla bastante poco, y es el Mundial de Clubes del año que viene. Por reglamento, dos equipos pueden tener, por federación, por país, participación en el Mundial de Clubes de 24 equipos del año que viene en Estados Unidos. Los ganadores de Champions van, y la única manera en la cual un equipo podría tener más de dos, sería si un país tiene tres ganadores distintos de Champions en el periodo, en el lapso de los cuatro años. El Real Madrid ya está clasificado, y en este momento, en la puntuación de partidos UEFA, el Atlético de Madrid le está ganando al Barcelona. Es decir, Barcelona para lograr clasificar al Mundial de Clubes, necesita una de dos cosas. O ganar la Champions, que a esta hora todos coincidiremos parece bastante difícil, por eso esta sensación de temporada perdida, tirada, está mal, y el escenario que se ha generado, yo entiendo que la intención de Xavi tras la derrota ante el Villarreal fue descomprimir un poco tanta tensión, tanta presión, pero me parece que se ha llegado a un punto donde se descomprime tanto que esta sensación de temporada acabada no le hace bien al Barça cuando todavía tiene objetivos para jugar. O gana la Champions, o le descuenta varios puntos al Atlético de Madrid. Y para esto tiene que, uno, necesita que el Atlético de Madrid pierda rápido, y dos, que el Barcelona avance hasta instancias muy decisivas en la fase de Champions. Sumado a esto, que en el presupuesto del Barcelona está mínimamente llegando hasta los cuartos de final. Participar en el Mundial de Clubes, si bien todavía no está 100% claro cómo va a ser la repartición de premios y de dinero, pero asegura por lo menos unos 50 millones de dólares. Escucharon bien, para este Barcelona hundido, este Barcelona necesitado de dinero genuino, que no venga ni de palancas ni de una transacción como el TAR, porque ya la Liga no se las acepta para firmar jugadores o para inscribirlos. Recibir 50 millones por un Mundial de Clubes es un premio fenomenal. Es un premio del cual no se debería poder privar. Por eso me parece que toda esta sensación que se ha generado alrededor del Barcelona con la mejor intención, porque repito, uno puede juzgar a Xavi entrenador, y ustedes saben que en esta temporada sobre todo, yo he sido bastante crítico de cómo juega el Barcelona. Barcelona no ha jugado bien al fútbol. De hecho lo dice Xavi hoy en conferencia de prensa, cuando habla de que no han estado al nivel de los objetivos que tienen que conseguir. Pero otra cosa es, a nivel club, yo no sé si el Barcelona se puede permitir mantener a Xavi sin tomar una decisión acerca del futuro entrenador o cómo navegar estos meses que le quedan. Porque al mismo tiempo, tomar una decisión sobre el futuro entrenador del Barça significaría tener que agarrar sí o sí uno que esté sin trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, Klopp no va a venir al Barcelona ahora, porque ya ha dicho que se va a tomar mínimamente un año sabático, porque se habla de The Cherby. The Cherby no va a dejar el Brighton hasta que termine la temporada, por lo menos. Es otro técnico que está con trabajo. Ayer yo les nombraba algún técnico. Rafa Márquez corre el mismo riesgo que corre Xavi. Entonces podés quemar, por más que Rafa diga que está bien, podés quemar un entrenador, por sumarlo muy pronto en una temporada, a la cual le quedan solamente 3-4 meses. Hans y Flick es una alternativa, pero no es fácil la adaptación, me imagino, cuando no tenés tiempo de absolutamente nada. Y es hoy por hoy el único que está prácticamente sin trabajo y me parece que dispuesto a ser el técnico del Barcelona. Se habló de Arteta, el propio Arteta dijo que no. Y ahí está la diferencia de la cual habla Pep Guardiola entre España y la Premier League. Arteta fue a hacer su experiencia al Arsenal y en el primer año no fue bueno, no clasificó ni a Champions y en Arsenal creyeron que ese era el camino correcto. Clasificó a Champions, está peleando o peleó el año pasado hasta el final por la Premier League, la perdió, siguen creyendo en el proyecto. Está ahora peleando por la Premier League con el Liverpool y con el City y está luchando por objetivos que parece se le está complicando por conseguir. El Arsenal sigue creyendo en este proyecto. Eso que tiene la Premier League no lo tiene ni el Real Madrid ni el Barcelona, mucho menos el Barcelona, de sostener proyectos por encima del resultado inmediato. A esto iba que se mencionó la posibilidad de que Arteta fuera técnico del Barcelona para la próxima temporada. Arteta ha dicho yo estoy muy bien en el Arsenal, no me voy a ir de acá. Es que pongamos en contexto esto, Barcelona tiene, y esto le va a pasar también a los jugadores en cualquier momento, es muy interesante jugar en Barcelona. Para los jugadores es sensacional vivir en Barcelona. Para la familia de los jugadores es lo máximo vivir en Barcelona. Por el clima, por la ciudad, por todo lo que sabemos. La grandeza del club es un desafío para cualquier jugador. Los jugadores quieren ir a jugar al FC Barcelona. Ahora, vos le decís a un técnico que en la Premier League ponele el nombre que sea, te contratan y te dicen vas a ser el entrenador de este club por los próximos 3, 4, 5 años y salvo catástrofe de resultados y competís y el club ve que vas logrando objetivos, no se permiten esto de estar pagando 2, 3, 4 técnicos como tienen muchos equipos en Europa que por despedirlo les terminan pagando a varios técnicos al mismo tiempo. Creen en el proyecto y creen en la decisión que tomaron para ser entrenador del club. ¿Cómo le decís a un entrenador de Premier League abandoná esa posibilidad de trabajar en un proyecto exigente con mucho partido con mucha competencia con todo lo que sea pero en el cual vos podés trabajar en el proyecto abandona eso para ir al Barcelona que sabés que si no te va bien en los primeros 5 partidos ya estás despedido a fin de temporada si es que llegás a fin de temporada. Entonces es muy difícil convencer a entrenadores que estén en un buen proyecto de abandonarlos para ir a Barcelona. Por más que Barcelona implique una gloria que pocos equipos te pueden entregar pero a nivel entrenador a nivel grupo de trabajo y el proyecto seguramente pesa. Con esto quería decir que a mí se me hace salvo que que este grupo de jugadores y Xavi con un poquito menos de presión por cómo se descomprimió la situación cambien mucho la forma de jugar en lo inmediato y en los resultados se me hace muy difícil que Xavi llegue hasta fin de temporada porque no se puede permitir el Barcelona esta sensación de está todo perdido está todo entregado. A propósito contra los Asuna no juega Joao Félix está lesionado y si bien el Barça no ha dado muchos detalles a esta hora se especula con que está en duda para el partido de Champions contra el Napoli al menos para la ida por lo que sería un golpe duro no que Joao Félix sea titular indiscutido hoy pero que el Barcelona tiene tantas bajas tantas bajas que no se puede permitir seguir perdiendo jugadores y perdiendo alternativas. Les mando un saludo veo si hago videito de mercado que hay algunas novedades hoy cierra el mercado en Arabia en un par de días cierra en Europa en los principales países y hoy por la tarde de fútbol como les decía así que por acá voy a volver les mando un saludo que disfruten el día y aguante la canalita.